Hola, hola, de nuevo, aquí un poco más una panorámica completa del parque, del Jardín Botánico, sigo visitando el Jardín Botánico. Pero esta vez es en el final del Jardín Botánico. Hay un concierto al aire libre, ahí creo, miren este edificio que bonito, bueno a mi me gusta. Allá hay una sesión y aquí un concierto al aire libre. La gente disfrutando del concierto al aire libre. Vamos a empezar a acercarnos para ver a los músicos, que es una música, un músico de... Como pueden ver hay mucha gente ahí tirada en el piso con sus alfombras, sus sillas de alfombras. No, sillas de cojines, perdón, tus cojines. Ahí pueden verlo, disfrutando. Ya me voy a quedar por acá yo. Ya me voy a quedar por acá yo.